Y aquí está Alicia Melgar, que es de la segunda edición. Está muteada. No sé si te tengo que... Ah, vale. Bueno, pues presentate tú, Alicia. Vale, bueno, pues como bien dice Ramón, soy Alicia, alumna de la segunda edición del Bootcamp Cero. Bueno, quiero contar de dónde vengo. Yo vengo del mundo, bueno, yo hice ingeniería industrial y lo que sabía de programación fue una asignatura que toqué durante dos años y fue básicamente programar en C. Pues varios programas de pequeñas aplicaciones, pequeños juegos, eso era lo que yo había visto. Entonces, yo luego ya me metí profesionalmente, me metí en el mundo de la automoción, en la calidad de la automoción. Y bueno, pues el año pasado decidí dar un giro radical a lo que era mi trayectoria profesional. Quería dedicarme un poco más a lo que era el sector de la información, de las bases de datos, que sí que me había informado de que, bueno, pues que era algo muy puntero, de unos años hasta ahora. Entonces, yo quería algo que fuera complementar con mi trabajo, con mis ocho horas o nueve de trabajo y algo que fuera rápido y bueno, y asequible. Entonces, encontré por suerte KeepCoding, encontré este Bootcamp Cero, encontré a Ramón, por supuesto, al que le tengo que agradecer muchas cosas, la verdad. Porque, bueno, pues gracias a él, el Bootcamp fue, no voy a decir que fuera fácil, porque no fue fácil, trabajé mucho, pero sí que no me costó tanto como yo esperaba. En un primer momento, las clases fueron muy, muy didácticas, eso sí que tengo que decirlo, fueron muy didácticas, lo que facilitó mucho que todos, más o menos, siguiéramos el ritmo y saliéramos con las ideas muy, muy claras. Ramón es un gran programador, por supuesto, y un gran profesor, que no siempre es así, y bueno, pues al salir de las clases siempre teníamos las ideas claras. Entonces, lo que se ve en el Bootcamp es, se inicia con una base de programación y luego poco a poco aumenta la dificultad y ya vas viendo cómo aplicar los conceptos que aprendes al principio. Ya lo más entretenido, al final, son los últimos módulos en los que, bueno, pues sí que ha comentado Ramón que ahora sí que se ha cambiado bastante, no es que haya cambiado, sino que se han añadido, por ejemplo, el proyecto de las tres semanas, yo no lo tuve. Las clases presenciales, el taller presencial, creo que sí, pero yo no pude ir y bueno, más o menos, el contenido es el mismo y la parte que más me gustó, ¿por qué? Pues porque al final es cuando tú te sientes como profesional en el sector de la programación, cuando tú sabes desarrollar una aplicación en Flash, por ejemplo, que es un framework de Python, o aprendes a hacer una calculadora de escritorio o un calendario dinámico de escritorio o un videojuego simple, bueno, pues ya ves que estás aprendiendo y que ya puedes ser autónomo en ciertas cosas, en aplicaciones básicas, pero bueno, que ya puedes montarte tu aplicación sencilla y tirar por ahí. Entonces, una vez que yo hice, yo terminé el Bootcamp, quería seguir en este mundo, entonces ahora mismo estoy terminando ya lo que es el Bootcamp, la edición número 4 del Bootcamp, la edición número 4 del Bootcamp de bases de datos, que bueno, si no hubiera hecho este Bootcamp 0, realmente no hubiera podido seguir con el siguiente nivel, que ya es, pues dedicarte, pues como yo, a bases de datos, ¿por qué? Pues porque está muy ligado a Python, se utiliza mucho el lenguaje Python, entonces creo que es fundamental este Bootcamp, si tú realmente quieres avanzar como base, yo lo recomiendo al 100% de hacerlo para avanzar en este sector de programación.